Me gustan los lápizos. Bien, 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 bien. Bien, bien, chicos, bien. Prueben, alarga. Pon, 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 pon. Bien, soy aquí. Sal, sal. Sal, sal, sal. Arriba, pasa. Alarga. La puerta ahí, la puerta. Ahí, Nico. Dale, dale, Nico. Ahí, dale. Sal, sal, sal. Ahí, más, vamos, aún. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos, vamos? ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Vamos a jugar al fútbol, chicos! ¡Viva, Mati! ¡Proba! ¡Rafa! 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 ¡Es eso, Rafa! ¡De nueve, Rafa! ¡De nueve! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Bien, el 4, eh! ¡Bien, el 4, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Marca acá! ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! Es eso, viste, cuando él sube vos marcas ahí, cuando él baja vos vas a ir. Bien, 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 va Lalo. Bien, 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 bien. La marca acá. Dale, dale, dale. Vamos a hacer ese escape. Pesioná, pesioná. Seguílo, seguílo. Seguílo. Llegó a la afuera. Llegó a la afuera. Eso, eso, eso. Vienes. 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 Bien, lluvia, eh. Eso, seguido. ¡Arriba! ¡Aguantá, Rafa, aguantá! ¡Presionario, Rafa, presionario! ¡Bien, Matu, bien! Eso, seguido, seguido. ¡Bien, Matu! Un poco, Luquita, ahí, eh. ¡Tirá la voz, Lucas! ¡Tirá la voz! ¡Vá, echala la voz, cárcel! ¡Métete, Matu! 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 Un corta, pero bien El fiángulo va El fiángulo va, dale Vamos Lupita No pasa nada más, dale arriba No mueve por favor, caloro Ahora sí, dale No Arquero sale Sí, Rafa, contala Línea, línea Acérquense, chico, pedí Dale, chico, te atrán Eh, Rafa Bien, ahí, con chico, te atrán No, 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 dale Acérquense Bien Son dos Ahí no la pierda, seguiro Terminó Probaro Rafa, tenés que terminar ahí la jugada No hay que dar la cuarta A ti Eh, Fer Eh, Tico Chico, Chico No, 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 no Aguantá, Rafa. Deja la pesadilla. ¡Eh, Mateo! ¡Eh, Mateo! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Bate al rebote! ¡Retrocee un poco más! ¡Buenos días, Mateo! ¡Buscalo a Luqui! ¡Buscalo a Luqui! ¡Sale, sale, sale! ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Bien! ¡Bien, dos marcas, el chico! ¡Cuidado! ¡Adelante! ¡Sí, sí, sí! ¡Busquemos, busquemos! ¡Adelante! ¡Bien, para hablar! ¡Después! ¡Después! ¡Ahi, ahí! ¡Dale, Juanca! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Las! ¡Las! ¡Al área de nueve ahora! ¡Venete al área de las! ¡La marca de atrás! ¡Salí! ¡La de la tuya! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Chico, vamos! ¡Rápida, rápida! ¡Acá! ¡Eh, Daudí! ¡Seguilo, Salvi! ¡Seguilo, estuco! ¡Hacia afuera! ¡Hacia afuera! ¡La pared de marcar! ¡Venete! 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 ¡Bien! ¡Venete! 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 ¡La pared de marcar! ¡Salí! ¡Venete! 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 ¡Línea, línea juega! ¡Línea juega! ¡Línea! ¡Venete! Por eso es algo que es tuyo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora a marcar, acá hay dos. A marcar. Seguiro, seguiro. Y para afuera. Para afuera. Arquero sale ahí. Arquero la gana, vamos. Arquero la gana. 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 ¡Vaya! 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 ¡Abrila! Bien. ¡Bravo! ¡Que ni uno cree! ¡Solo! ¡Con la mitad de cancha no hay marca! ¡Vaya! Dale, 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 vamos, vamos, vamos Váyanme a dos, vayanme a dos, toque Bien, toque otra vez Javi, muy bien Javi, que cara, Javi Javi, muy bien Las marcas, chicos, uno a uno Vamos Chicos, ¿quién va a marcar ahí? Pero ahí va a recibir, ahí, ahí recibe Javi, salve Javi, salve Vamos, chicos, adelantemos el equipo Marquen, marquen, no nos dejen pensar Adelantemos el equipo, che Eso, 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 eso Ahí va, ahí va Fue falta Eso, adelantemos el equipo El equipo para arriba, dale Bien, Lucas, bien, bien ¿Cuánto es? ¿Qué, Lucas? Lucas, porque plantaste en el medio Para que no armen Ahí, eso Ya te vio, Juan, ya te vio, así que Ojo el contraataque por este lado, chicos Juanca, bajá un poquito Porque los contraataques por este lado Ahí, una lincha de tres Igual tenemos el último hombro La marca, chicos, la marca Mati, acá hay marca Bien, igual, Mati, vale, vale Esta marca, chicos Arriba, toca Arriba, arriba, arriba Arriba Venga, voy Venga, voy Venga, voy Venga, voy Lucas, si rebota va ahí, eh. Ya está, Mati, ya está, ya cobró. Ahí, marca rápida, Mati, que no piense, vamos, que no salga. Si le salgo, se le pasa al otro. Sí, ya sé. Vaya, son cinco. Palo atrás. ¡Ey! ¡Ey! Línea. Dale, pon acá. Ahora línea, bien. Para afuera, para afuera. Bien. Olé, Mateo. ¡Adelante, adelante! Lucas, acá. Bien. Abrí para jugar, abrí. Cuidado el medio. Marca, marca ahí. Marca, marca ahí. Seguilo, seguilo y para afuera Chicos, no se queden parados Las marcas, vamos Abre acá, con Juan Abre acá, con Juan Mati, tranquilo igual, dale Tranquilo, eh, peguí tan, seguí tan, seguí tan, seguí tan, seguí tan Seguilo, seguilo Salva, vamos Salva, vamos Salva, vamos Salva, vamos Veja, veja Cambio Para bici, prefiero entrar a la bici Falta una marca ahí en medio Que no te pase Dale, dale, bien Vamos Bien, nada, muy bien Gracias. ¡Son tres, chicos! ¡Vamos que son tres! ¡Háblense! ¡Vale, bien! ¡Bien, bien, salve! ¡Bien! ¡Ven, conmigo! ¡Bien, Rafa! ¡Cójale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien, Rafa! ¡Bien! ¡Me quedas mirando, dale! ¡Rafa, te la cargo! ¡Marte, marte! ¡Marte! ¡Marte! ¡Mate! ¡Mate! ¡Mate, Mate! ¡Mate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jugá con alegría! ¡Mate, dale! ¡Dale! 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 ¡No hagan esos pasos! ¡Dale! Son dos, háblense. ¡Vamos! ¡Cómense más solos! ¡Larga, si no! ¡Larga, chicos! ¡No arriesguen! ¡Baje alguno más, chicos! ¡Baje alguno más, chicos! ¡Háblense, Salvi! ¡Guarda! ¡Arquero, firme! ¡Ahí, Salvi! ¡Salí, comete la pelota vos! ¡Salí, comete la pelota! ¡Guarda! ¡Eh, otro! ¡Mati, un montón! ¡Cuánto queda! ¡Cuánto queda! ¡Cuánto queda! ¡Cosa de vaya para afuera! ¡Dale, que se acaba! ¡Eh, mano! ¡Cuánto queda! ¡Cuidate de la pelota! ¡Cuidate de la pelota! ¡Cuidate de la pelota! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, eh! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ojo acá el pase! ¡Dale, dale! ¡Ojo acá el pase! ¡Vaya! ¡Hay nada más, ahí nada más! ¡Ahí no más! ¡AY! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Ehh! ¡Cuánto van! ¡Ehh! ¡Cuánto falta! ¡Y si van ganando, sí, Clarita! ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Traete la marca esa para acá y que venga uno por acá. Lucas, pedila. Vamos, Alvin. Es tuyo, ¿eh? Acá, 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 toda. Bien, Arquero. Sigue, Arquero, seguilo. Sigue. No, 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 me duele. Ahora va. ¿Vas a cambio, juez? Ahí está, ahí está. Ahí está. Llevalo para afuera Llevalo para afuera Llevalo para afuera Me dila A de una, a de una Bien Lindo gol de hecho mate Con todo el mate ¿Quién me metió? ¡Janca! Muy despierta, muy despierta. ¡Mate! Es eso. Abajo, arriba, abajo. No se escapa. Eso. Seguís tuya. Vale, dale, dale. Ahí el pase. ¡Atrás, eh! ¡Atrás, eh! ¡No importa! ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Dos. ¿La bola? ¿Puede? ¿Se enteró, gol? ¿Se enteró no pegar todas, eh? Cuidado. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, Lucas! ¡Bien! No pierdan las marcas Las marcas chicos, uno cada uno Marquero, sale Seguilo, seguilo Bien, bien Bien, bien Burillo Hermoso, sí, hermoso Hermoso Bien, dos